No estaba nada sobre el río Cuando de repente cruzó mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un tramo pero no recorté Que le había curado a mi madre santa No tomarme un tramo pero no recorté Y se borra bienes con pura botellita Que no había curado a mi madre Y se maldecís aquella que un día Sin decir nada un otro se vuelve ¡Vamos! 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 ¡Vamos!